El partido de Sentimientos Encontrados 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 que va a ser Roberto. Disculpar. Pero han sido tantas veces las que ha dicho Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, de las alineaciones, que yo creo que se merece, Roberto, lógicamente, jugar estos cuatro partidos, pasar esa barrera de los 400. Esta mañana ha sido una mañana emotiva para todos nosotros. Hemos querido estar con él, como vosotros también, y se merece ese premio de jugar, de, como decía, intentar divertirse, intentar irse con buenas sensaciones y hacer una despedida como él merece. Así que mañana, lógicamente, jugará Roberto. Hola. ¿Cuántas llamadas recibiste de Almería durante la semana? Pues la de mi mujer, mi familia y algunos amigos. Bueno, es una semana, lógicamente, todos sabéis que he vivido muchísimo tiempo como jugador en Almería, como entrenador también, pero a partir de ahí tengo que reconocer también que con el club prácticamente no he tenido relación desde que me marché, con ninguno de los, quedan muy poquitos de los que yo compartí vestuario, pude compartir en oficinas, prácticamente nadie. Así que no he tenido ninguna llamada porque no tengo esa confianza ahora mismo con ninguno de ellos como para poder hablar de ninguna cosa. Y prensa, teníamos claro que la única opción era entrar aquí porque creo que se merece un respeto a todo el mundo. Esta mañana teníamos, yo creo, la más importante, que es la de Roberto, y así lo hemos hecho. Y llamadas ninguna más. Esta misma semana saltó a palestra las investigaciones que se estaban realizando sobre posible baño de partidos, no Nástic-Huesca, no Almería-Nástic. No sé si este tipo de investigaciones que se están levando a cabo se van a condicionar a tu alineación de mañana. No, no, no. Yo siempre, lo podríamos haber dicho la semana pasada, cuando jugamos con el Rayo, con el Huesca, van a jugar los mejores, van a jugar los que yo considero que están para ganar mañana, como lo he hecho estos tres últimos partidos. Mañana no va a jugar nadie el filial, lógicamente, como no lo ha hecho todo el año, no tiene por qué hacerlo ahora. Nosotros somos profesionales y hay mucho por lo que luchar, hay muchos equipos pendientes del partido y nosotros, como a mí me gustaría. Mirad, yo el año pasado estaba en una situación igual. La última jornada mi equipo se jugaba el descenso. En Almería también, por cierto, estaba en esa situación el año pasado. La última jornada se jugaba el descenso. Ellos ganaron, mi equipo perdió y yo me fui a segunda división B. O sea, esto es el fútbol y es la realidad. No hicimos las cosas bien y descendimos nosotros. No sé qué le va a pasar mañana, pero es una desgracia que le pase porque verdaderamente es duro. Pero no es culpa del equipo con el que se enfrenta, es culpa del equipo que desciende, que le ha hecho las cosas bien. Emilio, hablaba antes de sentimientos encontrados, sobre todo por la tu relación con Almería, pero los dos sentimientos encontrados que te voy a preguntar, no tienen que ver tanto con eso. Esa sensación que te tienes, dices que el objetivo del equipo era la salvación, conseguíse, pero que en estos diez últimos partidos el equipo no rende como agarrabas. ¿Con cuál te quedas? ¿Qué te va a quedar a ti esta temporada? A mí me va a quedar que el equipo cambió a partir del mercado, no de fichajes, sino de las lesiones que tuvimos. Eso es lo que me queda. El equipo dejó de competir igual porque perdimos hombres importantes que estaban haciendo una temporada fantástica. Y hay que acordarse de Polaco, de Campagadal, de Ignasi, de gente que ya no está. Yo estoy muy contento y estoy muy agradecido. Y el compromiso de todo el vestuario ha sido enorme por llegar con posibilidad hasta el final. Y no ha sido así. Yo me quedo con que nos podemos mirar a la cara. Hemos sido valientes siempre, a pesar de que no hemos llegado a donde queríamos. Yo estoy muy orgulloso del vestuario, del equipo, del club lo he intentado también. Pero competíamos con gente muy grande y gente que al final ha podido con nosotros y que nos han superado y que se han ido muy lejos. Así que no sé si te refieres a eso. Por la viñera parte, última pregunta. ¿Tienes la sensación de que este último partido te uno va a enxocar? No, no, no. Lo que sí tengo es la sensación de que mañana es un partido importante y así lo he tomado. Lógicamente mañana termina la temporada y después de ahí hablaremos el presidente y yo. Lógicamente sabemos los dos lo que queremos y en eso estamos seguros. Así que después del partido de mañana nos iremos enterando de lo que va a pasar. Al margen de tu futuro en el equipo o tu futuro fuera del equipo, hablamos antes del tema de Roberto, esa emotividad, último partido no solo de la temporada en el club sino de su carrera. No sé si hay algún jugador más que en el vestuario sepáis que a lo mejor es su último partido en el Lugo y vaya a jugar o no dependiendo de eso. No, 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 para nada. Mira, si yo algo tengo y he tenido siempre es que no me preocupo por los contratos. Lógicamente el de Roberto era... Lo escuché a vosotros. Además me lo dijo, creo que fue Pablo, que cumplía 400 partidos, porque vosotros lo dijiste y yo no lo sabía. A partir de ahí, lógicamente, Roberto ha hecho un año fantástico entrenando y se merecía jugar y cumplir ese objetivo porque nosotros ya no teníamos tampoco esa necesidad y Roberto estaba para jugar. Pero mi decisión de quién juega mañana, y lo veréis lógicamente, la alineación es un equipo como hasta ahora, un equipo competitivo que ha jugado siempre y voy a optar por los mejores, lógicamente. Mira, decías antes que no ha recibido ninguna llamada de Almería, pero de alguno de los cinco equipos que están por encima de la Almería te ha llamado alguien, ¿tienes algún amigo por ahí? No, para nada. Tengo mucho amigo en todos los equipos y por eso mismo respeto a todos muchísimo y sé lo complicado que está en la situación en la que están, creo que son cinco equipos mañana. Por lo tanto, que sea muy respetuoso con todo ello. A mí me gustaría que lo fuesen conmigo, como si fue el año pasado. Lo viví igual, la misma situación. Así que es imposible. Yo creo que la gente de este mundo, que somos profesionales, hacer una llamada en este tipo de semanas no es coherente, muchísimo menos, porque van a escuchar lo mismo. Somos profesionales, nuestro nombre, nuestro escudo va por delante de todo y en este caso yo defiendo el Club Deportivo Lugo y mañana intentaré hacerlo así. Y a partir de ahí que tengan todo el mundo en suerte y que, como he dicho antes, el que baje será porque se lo ha merecido ante todo el año. Bueno, dices que a partir de mañana hablarás con el presidente, tengo entendido que tienes un año más de contrato, en teoría no había nada que hablar con el presidente, ¿no? Seguiría así. Bueno, no hay nada nunca a hablar, pero en el fútbol al final yo creo que somos personas y si algo tenemos en este caso en este club que dialogamos muchísimo para tomar decisiones, para firmar, para ver qué hacemos el mañana y bueno, es necesario siempre cuando acaba una temporada sentarse y ver en qué hemos podido fallar o en qué hemos podido hacer las cosas bien y a partir de ahí volver a tomar decisiones. En este mundo del fútbol al final es obligatorio, el quedarse parado y callado porque tengamos contrato no nos lleva a ningún sitio. Pero no en el fútbol, en la vida en general, por tener contrato uno no se puede sentar y esperar. Hay que también apostar y seguir apostando por tu futuro, que es importante. Y la última, por mi parte, algunos compañeros de los medios hablaban de una posible reunión tuya con gente del Granada, no sé si en esto puedes confirmar esos contactos. No, hace poco también, aquí mismo se me ha preguntado, en una situación de otro equipo también, es normal, la gente está buscando entrenadores. Como tú bien has dicho antes, yo tengo contrato y el presidente sabe cuál es mi situación, yo sé cuál es la que quiere el presidente y tomaremos esa decisión en breve, lógicamente, pero no porque tenga otro equipo para firmar, sino porque tendremos que ser valientes y tomar decisiones y ser ambiciosos y bueno, lógicamente en esa decisión tenemos que ir de la mano, los dos. ¡Gracias! 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 Amén.